Vamos a continuar con más información y también hoy en Cochabamba se llevaba a cabo una conferencia nacional universitaria que fue suspendida debido a lo que estaba ocurriendo en la ciudad de La Paz. Escuche qué fue lo que dijeron los rectores nacionales. Al tiempo de sepudiar y condenar estas actitudes, se echaza de manera enfática y contundente cualquier intento golpista que pretenda desconocer el estado de derecho vigente en Bolivia por lo que se declara en estado de emergencia permanente en defensa inclaudicable de la democracia en nuestro país por lo que convocamos a todo el sistema público de la Universidad Boliviana, a la sociedad civil, a los partidos políticos democráticos y a la comunidad internacional a unirse en una asistencia activa y firma contra cualquier tipo de alteración del orden democrático y constitucional. Nosotros vamos a tomar las calles desde la universidad y es por eso que convoco a todas las fuerzas políticas, democráticas, a los líderes, a los sectores a salir a las calles para defender la democracia. Nosotros queremos preservar la democracia y por eso tenemos que estar en este momento unidos por encima de los intereses políticos ideológicos que nos pueden lograr una desunión de los bolivianos. Tenemos que estar unidos en base a un propósito común que es la libertad de todos los bolivianos. La juventud estudiosa se declara en pie de guerra el resguardo de nuestro país, su democracia, nuestra libertad y los principios que hacen a nuestro Estado.